No nos ayuda a ti, porque el juez dice que ayuda al pobre, nos ha dañado. Es su hijo, mi persona está dañada, tengo mis hijos, ya voy para ocho meses sin saber nada de él, no tengo quien me dé el dinero. Entonces es su compañero de vida, y usted es su hijo, y usted? Es mi hijo también. Y usted? Mi esposa y la niña. Y todos han presentado esta denuncia? Mire, ella es mi procuradora justa de seguridad, entonces ella va a retomar los casos que ustedes han planteado allá en Gotera. Cuando los presentaron? Yo los presenté el 19 de septiembre. Donde está Roberto, Roberto el delegado? El mío fue detenido el 29 de abril. Y cuando presentaron ustedes los casos en la procuraduría? El de él, al no máximo me lo recibieron. Cuando lo capturaron? A él lo capturaron 29 de abril.